Bueno, Roberto, el Zapito Ávila, preparando todo para el Día del Niño, a días nada más, para que los chicos tengan su fiesta merecida. Estamos, buen día, estamos a dos días y medio nomás, a full, trabajando a full. No lo estaba acompañando el tiempo, como vos verás, pero estamos muy, muy, muy... la expectativa constante, estamos contentos y estamos un poco nerviosos también. ¿Ya llegaron los vagones? ¿Ya hay una buena recaudación de elementos para sortear, para distribuir? Sí, sí, gracias a Dios ya llegaron los vagones el día lunes. También tuvimos una noticia muy importante, que nosotros estamos trabajando en conjunto con el sindicato de la UOM, así que muy agradecidos a los muchachos. Ellos humildemente nos pidieron si podían compartir este evento con nosotros. Nosotros muy contentos, les dijimos que sí, los esperamos con los brazos bien abiertos. Así que estamos súper contentos. El viernes estamos recibiendo bastantes donaciones y el viernes ya vamos a hacer la requisa total para ver qué nos hace falta, ¿no? Bueno, contanos un poco qué hay hasta el momento, lo que estamos viendo. Bueno, en este momento tenemos cinco bicicletas. Bueno, tenemos alfajor, leche, caramelos. Bueno, todo esto, perdón, lo que está saliendo, lo que está viniendo mucho, el tema de golosinas, alfajores, chocolate, la leche, todo esto. Lo que estamos en otro preparativo más importante y que nos cuesta un montón es el tema de los títeres, los payasos, la acrobacia, que ya estamos listos para eso también. Si Dios quiere tratar, ya confirmamos y dejamos todo listo. Bueno, ¿cómo van a estar armando las jornadas, Jorge? Un poco contaba recién Roberto, pero con diferentes espectáculos, con el viaje en tren. Sí, todos los años nosotros tratamos de organizarlo, que esto también queríamos decirle a la gente que vengan a retirar el boleto acá, porque si no después se nos complica la organización de los viajes. ¿En días previos? Claro, en días previos. Nosotros acá estamos entregando los boletos y le vamos dando con horario todo para que podamos estructurar mejor el evento. Mientras tanto, la gente que está esperando en el predio va a tener diversión como todos los años, hay castillos, hay peloteros, etc., etc., hay chocolate, va a haber diversión. ¿Y con la colaboración de la comunidad que sigue presente? Sí, siempre. La verdad que acá en el pueblo principalmente, la gente del pueblo es generosa, colabora, es abierta. Nosotros tenemos nuestros compañeros que nosotros decimos molestando, pero ellos van buscando la colaboración para que el evento salga cada vez mejor, porque ya hace varios años que lo venimos haciendo y siempre la expectativa nuestra es ir hacia arriba y no estar igual o hacia abajo. Bueno, y contanos en lo particular cómo se vive trabajar para los chicos, porque debe ser una satisfacción personal también. Sí, una satisfacción personal. Nosotros estamos acostumbrados a eso porque nuestro sindicato ha sido toda la vida así, de trabajar hacia la comunidad. Por eso de ahí viene el nombre también que tenemos, la fraternidad. Pero uno lo vive a full, con mucho nervio, porque a pesar de, como te decía, que lo llevamos varios años haciéndolo, es como si fuera siempre la primera vez. Lo hacemos siempre con esa expectativa y con esa energía, ¿no? Roberto, de tu parte también, la emoción de trabajar para los chicos, uno los trabajó más lindos. Sí, sí, aparte que se nos suman, aparte gente del sindicato, nos llama otra gente del pueblo que quiere colaborar y sí, sí, es muy lindo. Y aparte que ese día todos somos chicos porque vienen, siempre digo que viene la abuela, viene el tío, viene la mamá, vienen todos, vienen todos, toda la familia viene. ¿Y cómo es la organización para el tren? Porque como vos decís, después se quieren subir todos, aunque sea para el chico. Bueno, como dijo mi compañero Jorge, nosotros estamos entregando boletos durante todo el día y bueno, y tenemos, por ejemplo, el primer tren sale a las 9 de la mañana, después a las 10, a las 11, a las 12, cada una hora van saliendo, ¿no es cierto? El boleto se cambia por comida no perecera, que después eso va a ir a repartir a los sectores más carenciados, entonces, pero tratamos de que viajen todos, ¿me entendés? Le ponemos muy, muy chono para que viajen todos, tal vez así que el año pasado hicimos un viajecito de noche con la gente que no tenía boleto y bla, bla, ¿viste? Los dejamos conforme todos, pero tratamos de que todos viajen. Y con la responsabilidad de que la gente de Empalme cada año espera esta fiesta del Día del Niño de la Fraternidad. Sí, a nosotros parece, porque nosotros cuando los chicos salen a las calles, cuando vienen acá les preguntamos cómo los tratan, nos tratan muy bien la gente, así que agradecer a la gente de Empalme. Te digo más, ya ahora vienen acá, antes no venían, ahora vienen, dejan las cosas, ya se van, ya se ve que se ha hecho como, se ha insertado en el pueblo este evento y estamos muy contentos. Es como el acto oficial. Sí, señor, es como el acto oficial, sí, señor. Así que ya termina esta semana, nos tomamos una sanita de vacaciones y largamos de vuelta con el Día del Niño, haciendo otras gestiones, que ya estamos hablando, ya de que, por ejemplo, nos traigan tres vagones y los dejen definitivo aquí, que no se los lleven más. ¿Qué posibilidades hay? Sí, como nada es imposible en la vida cuando uno tiene ganas de hacer las cosas. Poniéndole voluntad y amor, sabés cómo vamos para adelante, ¿no?